¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yoli! Hola. Hola. Estaba por timbrarte. Ah, ¿por? Ah, que no sé qué hacer. No me viene. Que no te viene. ¿Qué me estás diciendo? Que yo soy un reloj y... y yo tengo un repaso de varios días. Pero... Pero se cuidaron. Sí. Ya. Entonces, tal vez estás estresada por algo, ¿sí? O... o tu ciclo mensual está cambiando. No, no creo. Eh... Si quieres podemos comprar una prueba casera, ¿sí? Lo hacemos acá en mi casa para salir de dudas. Prefiero en un laboratorio. Las otras tienen margen de error. ¿1%? Igual. Ok. ¿Dónde te lo quieres hacer? En el policlínico. ¿Me puedes acompañar, por favor? No me puedo hacerlo sola. ¿Sí? Sí, yo te acompaño. Vamos. Venga, sí. Ya te digo. Bueno, Francesca, que no es ni la sombra de lo que fue, ¿no? Comí bajo un asesino. Jimmy, que está a punto de poner las manos al fuego por Toki y casi se va preso por él. Y ahora ustedes, que salen con esto. Ay, qué semanita, ¿ah? Ay, pero tranquila, felizmente aquí estoy. Yo te voy a acompañar durante todo este proceso. No te preocupes. Porque al final sí es verdad que es lindo, ¿no? Un delito. Eh... A pesar de que los bonzales van a querer linchar a Cristóbal. Y tus papás... Eh... ¿Tus papás saben algo? Porque claro, ese sería el segundo linchamiento que le van a hacer. Pero... Yo creo que nos estamos adelantando, ¿sí? Porque ya estamos yendo al policlínico y todo... ¡Oye, no te cruces, animal! Esta gente que no sabe manejar, por Dios. Bueno, ¿el que estaba? Ah, el policlínico. Estamos en el policlínico, te van a hacer la prueba y vamos a poder saber de una vez si es verdad, doctor. Vale, vale, baja la velocidad, sí. Presiona súper despacio, Yuli. Hola, Yuli. Hola, chef. Papi, no esperaba encontrarte acá. Sí, regreso para retomar su carrera. Es que estuve pasando por una crisis de identidad laboral. Crisis que ya superé. Ah, qué bueno, ¿no? Se nota que ya la superaste. Pero si Jimmy necesita un dragón en el chifa, yo estoy disponible. Mi horario me permite hacer uno que otro cachuelo. ¿Te gustaría volver a disfrazarte de dragón chino? De nada me haría más feliz a tope. Es que te sale tan natural. ¿Cómo te puedo ayudar? Papi, qué bueno que estás acá. Te necesitamos. ¿Qué necesitan? Una prueba de embarazo. ¿Para ti? No. Para mí. ¿Estás embarazada? Sí. Esto es solo por tu tranquilidad, ¿no? Sabemos que no estás... Y nadie puede enterarse. Es más, Papi, no pongas el nombre de Yuli en la muestra. ¿Cómo la llamo? No sé, Papi, pon cualquier nombre. Está bien, voy a llevar la muestra al laboratorio. Gracias. Gracias, Papi. Es lo máximo. En ese caso, ¿crees que podrías llamar a Kimberly y decirle que te parezco lo máximo? A lo mejor tu comentario hace que me quiera de nuevo. Papi, Papi, Papi. Tené más la cabeza en otro lado. Perdón. Yo me encargo. Los resultados están en una hora. Gracias. ¿No quieres comer algo? Yo te invito. ¿Segura que no quieres comer nada? No. ¿Sientes náuseas? No. ¿Sueños? No. ¿Ya ves? No hay de qué preocuparse. Además, solo lo hicieron una vez, ¿no? Y se cuidaron. Sería muy loco que te quedes embarazada. Sí, sí, sería muy piña. Sí, recontra. Tienes razón. Seguro solamente es un sustito. Ajá. Gracias por estar conmigo, Ale. Somos amigas, ¿no? Sí. Mira, Cris. ¿Qué le digo? Nada. Actúa normal. Ok. ¿Al osito? Hola, mi amor. ¿Cómo amaneciste? Bien. Ya estoy de camino al trabajito. ¿Quieres que pase por ti más tarde? Sí. Sí, en la nochecita nos vemos. Eh... Cris. Mi amor. ¿Me amas? ¿Y esa pregunta? No sé, solo quería escucharlo. Eres el amor de mi vida, Yuli. ¿O María Elena Pérez? Es el nombre random que te puse. Eh... ¿Quieres que yo lo abra? No, yo... Yo puedo. Tranquila. Tómate tu tiempo. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué? Que sí. No puede ser. ¿Qué voy a hacer? No. ¿Qué van a hacer? Porque tú no estás sola en esto, ¿sí? Tranquila. Tranquila, va a estar bien. Va a estar bien, Yuli. No, va a estar bien. Tranquila. Tranquila, tranquila. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.